Contarles de un caso que tiene muchas similitudes con lo que le pasó a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Lautaro Padín había ido a una fiesta, a un agasajo, y a la salida de ese lugar, una patota lo golpea brutalmente, brutalmente, como pasó con Fernando Báez Sosa. Es una historia que todavía no ha tenido mucha trascendencia nacional, pero nosotros desde aquí de nuestra tarde queremos que tenga visibilidad porque queremos ayudar a esa familia que está desesperada buscando justicia. Lautaro estuvo 14 días agonizando en un hospital y lamentablemente murió. Y ahora hay todo un recorrido por parte de la familia que está buscando justicia. Estamos con los papás, con Daniel, con Karina, a quien queremos también saludar. Y estamos allí en vivo con ellos. Santi, te escucho, ¿cómo estás? Domi, buenas tardes. Estamos en Berazategui, en la casa de Lautaro, en la casa de Daniel, de Karina, de Daniela, de la hermana, con los papás. Con este reclamo, como bien decías vos, este reclamo por justicia, para que se sepa qué es lo que pasó, qué es lo que bien pasó con Lautaro, un caso similar, como también contabas vos, a lo ocurrido en Villa Gesell. Y vamos a charlar mejor directamente con los papás, con Daniel y con Karina, para saber un poquito más de cómo fue todo. Cuéntenme cómo vivieron esos primeros días, esas primeras horas, desde aquel 17 de julio. Perfecto, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dominique? ¿Cómo estás? Hola. Te comento, mi hijo salió a una fiesta de cumpleaños, acá a cuatro cuadras donde estamos nosotros, hubo un altercado en esa fiesta, él tuvo una discusión con alguien, no se sabe si la dueña de la fiesta le dijo que se vaya o él se fue, y cuando sale a la puerta de la casa esta, el muchacho con el que había tenido el inconveniente, con casi 10 amigos más, queriéndole pegar. Él empieza a correr, corrió durante tres cuadras y media, le faltó 50 metros para llegar a su casa, y es derribado por una piedra de uno de estos atacantes, que le dan el cráneo, se lo fractura y le produce un hondimiento. En ese momento él automáticamente entra en coma, y cuando él cae al piso, estas personas lo patean de tal manera que le rompen todos los pulmones y los riñones. Tuvo un neumotórax por una costilla fracturada que le pinchó el pulmón, y él quedó totalmente en inconsciencia, nunca más volvió, fue el principio del fin de mi hijo. Aparte de hacer esto, estas personas lo roban, le roban las zapatillas que la madre le había comprado el día anterior, una campera nueva que yo le había regalado hace un mes, porque uno quiere que sus hijos estén bien, y bueno, le roban todas sus pertenencias, su gorra, su billetera, le roban todo lo que tenía. Al otro día, ese mismo día, ¿no, hija? Todas esas pertenencias de mi hijo, estas pertenencias de mi hijo, estos malvivientes, las suben a Instagram como trofeo de la ropa puesta, y de la gorra, y de todas las cosas que tenía mi hijo. La ambulancia tardó aproximadamente media hora en venir, un vecino les avisa, porque mi hijo quedó tirado en la calle, en el medio del barro, una noche muy fría, fue la del 17 de julio, le avisan, un vecino pasa y le viene a avisar aquí, y se levanta mi cuñado para ver qué es lo que estaba pasando, y se encuentra con el cuadro. Llaman a la ambulancia, lo llevamos al hospital de Vita Pueblo de Berazategui, y luchó por su vida durante 14 días y 12 horas. Entró el 17 de julio a las 6 y media de la mañana, y falleció el 31 de julio a las 19.30 horas. Daniel, hay un dato que recién contabas que no puedo dejar pasar, vos decías que al día siguiente las personas que le hicieron esto a Lautaro subieron a redes las fotos con la ropa que tenía él. La ropa, la gorra, todas las pertenencias. Es decir que estarían identificados, los tienen, saben claramente quiénes son. Totalmente, totalmente. El viernes tuve que pedir una audiencia con la fiscalía acá, la UFI número 4 de Berazategui, a cargo de la doctora Silvia Borrone. Me mandan un mail para citarme, porque ahora es así. Y el día de ayer, 10 y media de la mañana, tuve una reunión con la fiscal. Las personas están identificadas, ya todos saben quiénes somos, quiénes son esas personas. La fiscal está uniendo cabos, está tomando declaraciones a testigos y hay afirmadas, porque es la palabra que ella usa, dos personas. Y habría 5 más. ¿Son mayores o menores? Son todos mayores de 18 años, son todos chicos mayores de 18 años. No hubo ningún detenido todavía, no hay detenidos. Hoy hace 10 días del fallecimiento de mi hijo y no hay ningún detenido. La fiscal me pide que confíe en ella, que confíe en la justicia. Pero mi pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a tener que esperar para que estas personas tengan, tras las rejas, ¿no? Cómo tienen que estar a la espera de su juicio que van a tener. A todo esto es un caso insólito. Es el mismo caso que Fernando Baez, pero Fernando lamentablemente falleció en el momento. Nosotros pudimos verlo el jueves anterior a su deceso. Con la madre pudimos acercarnos al hospital, nos dieron permiso para verlo en la unidad de terapia intensiva. Él vivió 14 días más. Mi cuñado, en la mano de Karina, de la madre, al enterarse de lo que le había pasado al sobrino, nos sacó a un niño al hospital, volvió y se acercó a uno, a la casa de uno de estos más vivientes, para saber qué había pasado y para qué había explicaciones, ¿no? Esta gente lo acusa de que entró a robar a la casa y mi cuñado, con los tres amigos, hace 20 días que están detenidos. ¿Sí? Mi cuñado foca a tres, cuatro cuadras, a ver qué había pasado. La misma familia esta denuncia a mi cuñado por robo, pega la vuelta a mi cuñado y acá estaba el patrullero esperándolo, Santiago. Y mi hijo hace 10 días falleció y no tenemos ningún detenido en la causa. Domi, por supuesto, Daniel y Karina te están escuchando. Sí, estamos acá con Fede, con Ignacio González Prieto también para preguntarles y realmente se trabaja de una manera que yo no comprendo, ¿no?, a la justicia en estas cuestiones, cómo trabajan. Detienen a alguien que va a preguntar qué pasó y a los que golpearon brutalmente a tu hijo, están en la calle pudiendo eliminar pruebas, pudiendo haber tirado algo de lo que le robaron, pudiendo deshacerse de todo esto. Sí, por supuesto, Dominique. Es el mundo del revés este país, como siempre. Parece que los laburantes no podemos tener justicia, que la justicia viene atrasada siempre para nosotros. Y creo que nos pasa a todos los argentinos. Estos chicos están identificados, sabemos quiénes son. Es más, el sábado pasado hubo una fiesta donde estas personas estuvieron. ¿Sí? O sea, siguen en libertad. La fiscal me pidió que confíe en ella. Voy a confiar un par de días más, no más de dos días más. ¿Hasta cuándo, si no? Las pruebas se borran. Tengo dos videos que yo a ustedes se los pasé, no sé si te los pasé, Santiago. Sí, los tenemos mostrando. Que los deben tener, si no se los paso, donde está el momento donde mi hijo corre y cuando lo derriba y lo empiezan a pegar. Son videos que la misma gente sacó, esto que estaba en la fiesta, y se están riendo en esos videos. Nadie lo auxilió. Murió solo, lo dejaron tirón solo como un perro y fue el camino de su muerte. Ignacio. Sí, ahí, escuchándolo con atención a Daniel, debo serle sincero, porque acá hay una cuestión técnica que es peligrosa, Daniel, y que vos lo tenés que saber. Seguramente te lo debe haber dicho tu abogado, pero te lo tendría que haber dicho la fiscal. No tenemos abogado, porque la fiscal dijo que no hacía falta tener abogado. Bueno, yo te voy a decir algo, Daniel, y voy a tratar de... Tenés que tener, eh. Sí, desde el punto de vista técnico, ayudarte. Urgente. Acá hay un peligro que tienen ustedes como familia, que la causa quede calificada como homicidio en ocasión de riña. ¿Qué significa eso para la gente que nos está mirando? Es el artículo 95 del Código Penal, que es cuando vos no podés determinar quién fue el causante directo de la muerte. Las culpas se licúan, y por lo tanto, como no podés determinar quién es el causante, le dan una pena para el Código Penal que va de dos a seis años de prisión, cuando en realidad, escuchando tu relato, habiendo leído la autopsia y observando todas las características del caso, a mí me da la sensación que acá estamos frente a un homicidio agravado que es muy parecido al caso de Fernando Baez Sosa. ¿Eso lo pudieron conversar ustedes con la fiscal? No, no lo pude conversar, hablar con ella. Lo que la carátula estaba como lesiones graves y ahora está como recaratulada, como homicidio culposo. Eso es homicidio en ocasión de riña, que es lo mismo que el homicidio culposo. Por lo que yo te decía, por eso ustedes como familia hoy, en su búsqueda de justicia, tienen un peligro total, porque acá al no poder determinar quiénes fueron los que causaron la muerte, la prueba se licúa, se licúa la carga penal, por lo tanto pueden recibir una pena muy chica. Dominique te lo decía recién, ustedes tienen que ir en la búsqueda de un abogado y pelear como mínimo por el homicidio, que tiene una pena de 8 a 25, pero también por el homicidio agravado, que es una pena de prisión perpetua. Esa es la lucha de ustedes a partir de ahora, pero tienen que encontrar a alguien que los acompañe, que debería ser la fiscal, porque es el representante del Ministerio Público, pero si la fiscal no te acompaña y no coincide con el criterio de ustedes, ustedes tienen que ir urgente en búsqueda de un abogado penalista. Urgente. Mirá, por intermedio de una amiga mía, que es amiga de la mujer de Fernando Burlando, Fernando Burlando se había interesado en el caso y creería que nos podríamos estar reuniendo mañana o pasado con él, todavía no está definido, que es como que él se haría cargo de la causa. Por otra parte, esto no puede quedar así, pero que, o sea, vos me hablás de tecnicismos jurídicos y que yo entiendo, pero es una locura lo que estamos viviendo. Es una locura. Mi cuñado, por acercarse, está preso hace 20 días y los asesinatos de mis hijos, de mi hijo, están en libertad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a pasar estas cuestiones en nuestra sociedad? Totalmente. Daniel... O la justicia para los de clase media-baja, los bonaerenses, no existe. No. Esto no se puede entender. No existe, ¿no? Lo único que, para ir cerrando, le quisiera pedir también a Karina que nos cuente quién era Lautaro. Buenas tardes, Dominique. Mira, mi hijo era un chico lleno de luz, simpático, perdón. Era un buen chico, como todos los chicos de su edad, obviamente. A mí cuando me vinieron a avisar a las 5 de la mañana, yo pensé que él había tenido un accidente o que se estaba peleando, no sé. Cuando llego ahí, me encuentro con mi hijo tirado en el medio de un charco de barro, boca para abajo, lleno de sangre. Y no me lo dejaban acercar a tocar porque decían que lo podía perjudicar. Así que yo estuve llorando alrededor de él pidiendo que llegara la ambulancia, tardó media hora para que viniera. Y mi hijo tenía frío. Le pedí a alguien que le diera una camperita y él estaba ahí tirado y se escuchaba los quejidos de mi hijo, despacito, pero se lo escuchaba. Y bueno, después lo llevaron al hospital y después todo lo que ya sabés. Y lo que más me duele, yo no vi los videos, que lo grabaron cuando le robaban, le pegaban, se reían de mi hijo tirado en el piso. Yo quiero justicia por él y que estos chicos paguen lo que le hicieron a él. Gracias. Gracias, Karina. Gracias, Daniel. Dominique, son chicos de acá cerca, de a cuatro cuadras. Sí, sí, son de ahí. De a cuatro cuadras de acá. Son todos de acá. ¿Me entendés? Son todos chicos de acá. Gracias. Les reventaron la cabeza y después el cuerpo. Gracias a los dos. Con la cabeza en coma y nunca más. Y urgente un abogado y nosotros los acompañaremos desde aquí también con toda la información para que se conozca. Gracias. Se tiene que terminar, ¿eh? Espero que nos sigan acompañando. Gracias. Esta brutalidad, no podemos creer que como sociedad con lo que pasó la familia de Fernando Báez Sosa no hayamos aprendido nada. No puede ser que los chicos se pueden molestar, vemos que los estados están alterados, hay un abogado que están buscando que pasó por encima con su auto a alguien que con la moto le rompió el espejito. Pero eso no puede justificar que uno, o varios sobre todo, porque eso no es una riña, eso son 10 personas salvajemente golpeando a una, no podemos ya permitirnos más como sociedad. Y no hay nadie ahí que no pueda frenar una situación así, no hay nadie ahí en esa situación que diga pará, pará, no le peguen más y no nos frenemos como sociedad, que nos burlemos de esto, que lo grabemos y lo compartamos en redes sociales como si fuese el momento para tener más vistas, más likes. no hay una conciencia ahí que nos frene en este contexto, no podemos permitirnos más como sociedad que suceda esto y no podemos mirar para el costado, no podemos dejarlo pasar este tipo de situaciones y la justicia tiene que estar a la altura, tiene que estar a la altura, tiene que estar acompañando primero a esta familia en su dolor porque perdió un hijo brutalmente en algo que era evitable y además acompañarlo con la justicia y accionar como debe de accionar. No sé, para mí es lógica, no hay sentido común, no sé cuál es la justificación para que no estén trabajando y no estén estas personas detenidas. En un ratito...